bien el starbucks más grande que he visto en la vida es todo todo toda esta parte y allá otra área y allá otra área o sea está gigante es un reserva está en bali y creo que necesitas reservación la verdad es que pensamos que necesitábamos reservación pero en realidad no necesitas y puedes entrar primero tiene una decoración exquisita con los colores de bali que es este café suavecito todo tipo de áreas para trabajar y platicar y en esta área encontramos un apartado especial para la explicación del proceso de producción de café la madera está minuciosamente detallada con elementos particulares de starbucks con la sirena y todos estos elementos y herramientas estilos balineses se utilizan principalmente en esta zona el piso gris y la particular aplicación de la cantera negra es muy distintivo de estos lugares en bali es un centro de experiencia esta parte de acá es un centro de investigación se utilizan los lugares en la indonesia donde se produce café estamos en la isla de java en Sumatra la isla de Bali la isla de Flores la Huesi y Huespa Púa y de este lado les muestro el ciclo del café cuando se reproduce cuando se produce y también sacado también una tostadora de café ahí adentro y genera un sonido ¿me escuchan? vean este sonido con el café la terraza del Starbucks en Bali chequen aquí los elementos de la decoración los muebles todos estos son diseños que son implementados aquí en Bali con este tipo de materiales y acá nos muestran algunos detalles nada más la arquitectura de este lugar está hermosa este lugarcito que hace sonido ya les mostré las luces todos los detalles de la arquitectura impresionante los colores la mezcla con los colores madera con la cerámica con los pisos de negro que también es muy común en Bali bien Jesús está aquí ¿qué pediste? un besito un besito y también pedí tu tu green tea y pedí uno de como de frutos frutos rojos está bueno a ver qué tal en la parte de arriba en la segunda planta encontrarás mesas gigantes para trabajar aquí hay una y de qué lado se encuentra otra también gigante y muchas más pero lo más sorprendente es que vemos un área de museo de producción de cómo la gente interactúa con el café y cómo se produce todo el café en la isla de Bali Sumatra y demás islas sin duda después de conocer muchísimos Starbucks alrededor del mundo en Asia Europa y América este es uno de mis favoritos la verdad es que es un lugar increíble más para los que somos amantes del café de Starbucks y otros tipos de cafés este lugar en Bali la verdad es muy muy bonito es uno de los más grandes que yo he visto de Starbucks en el mundo si es lo que está dando muchísimo de Starbucks la verdad no se puede ser más grande pero está gigante tiene un área de allá un área de terraza y un área de experiencia donde te explican todo el proceso y está padrísimo les voy a seguir mostrando por acá y la verdad es que espero que les haya gustado este video compartan publiquen aquí comenten qué es lo que les gustaría más que vieran en este canal y sobre todo pues denle like para que sigan apoyando a este canal vale vence mucho mi nombre es Osvaldo Velasco nos vemos en la siguiente emisión bye